Con la inauguración de este primer Memoria Gune, seguimos saldando las cuentas pendientes que esta ciudad tenía con las víctimas del franquismo. Ya hemos iniciado numerosas actuaciones con las víctimas del 3 de marzo y ahora queremos seguir avanzando en la recuperación de la memoria, de la dignidad y la justicia para todas aquellas personas víctimas del franquismo, bien porque fueron fusiladas o bien porque fueron represaliadas por defender la libertad, por defender la democracia y por luchar, como decimos, contra un auténtico golpe de Estado, contra un gobierno democrático como fue de la República. Ogeita mairu pertsona izan ziren fusilatuak, azkatasuna defendatzeagatik, democracia defendatzeagatik, eta frankizmoaren kontra borrokatzeagatik. Eta hau da gure omen handia, bere aien memoria berreskuratzeko, bere aien duintazuna berreskuratzeko, eta justizia ere egiteko. Eta baita ere eskertu nahi diego egintzuten lan guztiai, batez ere demokrazia defendatzeago gure ideal.